Vamos a Eloisa Patat, nuestra corresponsal allí. ¿Cómo estás, Eloisa? ¿Cómo va? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese domingo? Seba, ¿cómo estás? Bueno, aquí con mucho calor. Con calor me da ese suéter que tenemos, Eloisa. A vos te envidiamos. Te envidiamos, te envidiamos. Está pegando el viento y hace frío. Claro. Bueno, contanos porque, bueno, las repercusiones aquí en la Argentina han sido de lo que pasó ayer en la entrega de los Premios Goya, donde Argentina en 1985 obtiene el galardón a la mejor película iberoamericana. Así es, así es. Repercusiones muchas. Tapa de todos los periódicos, todos los portales de Internet hablando de la película de Santiago Mitre. Sobre todo porque ya en el festival de cine que se hizo aquí en San Sebastián, en el famoso festival de cine el año pasado, la película ya tuvo grandes reviews y comentarios. Todo el mundo se sentía como muy cercano con la historia de la película. Y anoche, bueno, con el galardón, viéndolo al director con sus palabras, todos piensan que puede ser gran candidata para llevarse un Oscar. Así que crucemos los dedos. A mí, como Argentina que vive fuera y con los comentarios que te hace la gente, lo que me llega al corazón es que una historia siendo tan argentina puede tocar el alma de otras personas de otros países. Porque aunque la historia sea muy nuestra, parte de nuestra historia argentina, yo creo que en los distintos países, tanto de Europa como en otros sitios, pasan o pasaron cosas similares. Bueno, hay un comentario muy interesante en el momento del anuncio del premio, donde justamente el presentador, vos nos corregirás, Eloisa, hace una referencia y compara la historia de los dictadores argentinos juzgados en aquel histórico juicio a las juntas. Porque en definitiva, lo que también me parece hace de esta repercusión algo muy trascendente, es que ese juicio también fue histórico. No había ejemplos de países que hayan podido sentar ante la justicia ordinaria a quienes habían encabezado procesos dictatoriales. Y allí en España tienen una historia, ¿no? Y esa comparación estuvo ayer a la hora de anunciar el premio. Sí, sí. Sobre todo acá en España en general toca la fibra de muchas personas. Bueno, anoche el experto en cine, que es un periodista, mientras relataba, ¿no? Los Goyas, que es Carlos del Amor, es un reconocido periodista que trabaja y cubre cine desde hace muchísimos años, dijo que envidia ver una película donde el dictador es juzgado y no muerto en su cama. Claro. Y ahí empezó... Se refería a Francisco Franco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue una aluvión de mensajes y comentarios en las redes sociales a la par de que la gala se iba desarrollando por televisión española. Nada menos. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que muestra, ¿no? Que nos muestra como país, que somos un país joven, comparado con los países aquí de Europa, y cómo estas historias, que Ricardo Darín ya lo dijo, está basada en hechos reales, pero es ficción. Hay muchas cosas que sean ficción. Pero no deja de asombrar y de al público tenerlo ahí latente cuando está mirando la película. Sobre todo porque en España había mucha gente que no conocía el caso, ¿no? Sobre todo la gente joven. No se remite a la historia. Nosotros sí, porque, bueno, lo vimos en la escuela, es parte de nuestra cultura, se va contando día a día. Pero aquí en España la gente joven no sabe mucho sobre esa historia. Y bueno, a través del cine, una vez más, la gente piensa y se pone a valorar qué sociedad queremos ser. Y bueno, están pasando muchas cosas en Europa, ¿no? Para pararnos a pensar y decir qué sociedad queremos ser y qué mundo queremos tener. Eloisa, hay una reciprocidad importante, ¿no? Entre España y Argentina en cuanto a los filmes, con mucha producción conjunta. Y además también en España, vos me corregirás, hay una aceptación bastante importante con las producciones argentinas. Mismo con Ricardo Darín, que también lo tienen como uno de sus ídolos, como actor, ¿no? Sí. Prácticamente la familia Darín es adoptada. Sí, la familia Darín en conjunto es adoptada por el público español. Aquí se le tiene mucha estima. Y hay mucha relación y hay muchas coproducciones con España y Argentina. Si bien estamos lejos, somos como primos hermanos. Te diría que somos como hermanos, ¿no? Tanto culturalmente. Sí, el idioma, todos tenemos... Bueno, nosotros, yo creo que la mitad del país es español, la otra mitad es italiano, la otra parte es francesa. Entonces, somos hijos de, ¿no? Y esto se nutre, se siente. Y el cine y la cultura es lo que hace que muestre que estamos mucho más relacionados de lo que uno crea. Ya en los Goya se hizo mucho hincapié en eso, ¿no? En seguir apostando por el cine, en seguir apostando por la cultura. Que la cultura es lo que, al fin y al cabo, une a las personas, ¿no? Con tanta situación de esta que nos pones de un bando, nos pones del otro, y la cultura siempre nos está uniendo. Eloisa, bueno, la última, muy breve, es para que nos cuentes el paisaje que tenés detrás tuyo. Bueno, así nos vamos, al menos con un poco de envidia hacia el tiempo que tenés y el clima, porque aquí en Buenos Aires, la verdad, es un verdadero horno. Esto, como decía ayer, nunca se dijo en televisión, en los medios, que es un horno, pero es un horno, la verdad que lo es. Así que, dale, una referencia a dónde estás. Bueno, primero mándenme un poquito de calor, porque acá está fresquito, estamos todavía con el pullover puesto, unos 15 grados, aunque hoy es un día estupendo. Seguimos con días de frío. Yo estoy en lo que es el peina del viento, una de las atracciones turísticas más bonitas y más visitadas de aquí en San Sebastián. El escultor que hizo lo que tengo atrás, que son las esculturas, son tres esculturas que pesan unas 10 toneladas cada una, es Eduardo Chichida. Y este enero, el enero del 2024, se cumplen 100 años de su nacimiento. Así que durante todo este 2023, se están haciendo y se van a hacer homenajes a este escultor de aquí, de la ciudad, y tan famoso mundialmente. Entonces, esta es una de las esculturas al aire libre que todo turista viene a conocer, a visitar, a sacarse la foto. Y yo, que ya no me considero una turista, sino me considero una persona adoptada, donosierra, este es mi lugar favorito para tomar mates a la mañana. Yo me siento acá, entrego el mate, veo el amanecer, amanecer, y se me quita toda la mufa. Impecable, impecable. Gran abrazo, hasta la próxima. Chau, Eloisa. Hasta la próxima, chicos. Un besito, y ya saben, los espero aquí, en San Sebastián. Siempre, siempre.